El mandatario estatal Miguel Alonso Reyes fue el responsable de tomar protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Ingenieros de las Vías Terrestres, la cual estará encabezada en nuestra entidad por Luis Alfonso Medina Pechar. De verdad que es un gusto compartir este momento, compartir esta oportunidad de constatar, de tomar protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación, que nos permite estrechar lazos y compromisos que se traduzcan en más y mejores resultados a favor del desarrollo y de la mejora de la infraestructura en el Estado de Zacatecas, como sé que también se hace a nivel nacional. En la entidad, organismos de la sociedad civil, gobierno, de sus tres órdenes, tenemos una permanente colaboración, tenemos un estrecho vínculo de colaboración, de comunicación, que ha permitido a lo largo de prácticamente cinco años y medio construir un Zacatecas cada vez más moderno, Zacatecas cada vez con mejores vías de comunicación, y desde luego con ello una entidad más productiva y por ende más justa. Por ello es satisfactorio pues tener este acercamiento con una de las organizaciones que destaca por sus integrantes, por el conocimiento que tienen de esta materia tan singular y que todos tienen como profesionistas, como constructores, como arquitectos, como instituciones educativas, pues un vínculo cercano en el día a día y en el esfuerzo cotidiano de construir una mejor entidad y generar con ello, además de vías de comunicación más modernas, generar empleo como parte de una de las tareas más representativas de nuestro esfuerzo cotidiano. En este sentido, se destacó la presencia y el papel de una asociación como esta en el desarrollo vial de nuestro país y en específico del Estado de Zacatecas. Tenemos mucho por hacer, porque no solo se trata de hacer carreteras, sino también de hacerlas bien, es decir, planearlas, proyectarlas, ejecutarlas, construirlas, modernizarlas, supervisarlas, operarlas y conservarlas en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo lograrlo? Con el apoyo de los técnicos aquí presentes, tanto del gobierno federal, gobierno estatal, municipal y por supuesto con las empresas dedicadas a las vías terrestres, ejecutándolas con la calidad y funcionalidad para las que fueron o han sido proyectadas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.